muy buenas gente bienvenidos al episodio no sé cuántos ya de super mario 64 estamos teniendo suerte porque en mario está siendo muy buscado últimamente en la página roja de youtube y pues el algoritmo está recomendando un pelín los vídeos ahora bien está repercutiendo en suscriptores y en likes no pero bueno los vídeos están viendo así que ni tan mal vamos a pillar la estrella esta que nos dijo es de que el que secreta que si hacemos este recorrido esta carrera en menos de 20 segundos nos dan una estrella extra la cual no tenemos así que hemos venido derechitos a pillar la buena intentar pillarlo porque siempre llego a los 21 segundos y 20 con 7 ha servido sea con 21 segundos no vale pero si es 20 con algo sí vale pues messi y herbico ahí está para papá estrella número 28 que nos sacamos vale también he estado mirando que en el menú cuando tenemos todas las estrellas creo que pone así x6 no a ver igual me lo estoy inventando para aquí tenemos todas el campo en el primer mapa nos dejamos una vamos a mirarla la cual es la del canon la del canon ya la pillamos no a ver a ver a ver que me haga una idea mario surca al cielo vale esta es la que me dejé porque no tenía la gorra no será que tenemos la gorra la podemos incluso pillar vale la gorra aparece aquí saco de esta principio del juego este bloque estaba inaccesible pues ahora tenemos la gorra ahí está lo que pasa es que para vuelos cortos no sirve mucho esta estrella se puede conseguir sin la gorra sí pero necesitamos paciencia y no tenemos de eso a ver he caído bien bueno más o menos no se trata de atravesar estos aros de monedas facilito no vamos a pillar otra gorra no vaya a ser que se nos gaste y herbicado tan 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 aprovecha para dejarte un like nos vamos a catapultar bueno muy mal no a ver a ver a ver mario gasto fumao va muy rápido este super mario vamos a intentar atravesar esto de 23 nada muy mal de hecho voy a pillar otra vez la gorra esto es lo típico que fuera de cámara te saldría la primera pero cuando está grabando nada de mal vaya temazos que tiene el vídeo game este no no he pasado por el medio a ver gira tengo que pillar la moneda del medio no es la idea y de aquí nada ya estoy mankeando puede ser pero todo por una buena causa mierda a ver a ver que no veo es que ese es el problema que no controlo bien la cámara apareció bueno pues más o menos funcional no a ver dónde ha caído allí la pillaré sin tocar el suelo let's go ya venía algún paese a atropellarnos vale última estrella del primer nivel la dejamos ahí en stand by eso porque no sabría cómo pillarla no sabría lo de los cañones pero bueno con la gorra es más fácil así que recomendable pillar la gorra no sé cuándo spawnear lo de la gorra vale aquí nos faltaría la de las monedas no esta la conseguimos veis aparece ahí marcada si tengo 103 estrellas o sea 103 monedas aparece la estrella extra vaya de los piratas no sé qué nos faltará ahí ah lo de las monedas rojas puede ser que había una que se nos resistía vamos a intentar pillarla luego la carrera no carrera no había que montar un muñeco de nieve creo recordar ya verlo he visto pero no sé cómo se va a ver vale primera monedita vamos a intentar ir por orden lo cual es difícil saliéndose el mapa no obviamente ya let's go and fucking go let's fucking go dijo el bigotudo bigotudo y más conchudo tremendo hostias o que nos metemos así no me caigo cosa que raro ay dios vale aquí tenemos un par de moneditas o tres incluso facilitas ya diría super mario también nuestro amigo Ezequiel nos dijo concretamente lo dijo ayer o sea para que tengáis un poquito de contexto de cuando estoy grabando esto concretamente ayer Ezequiel nos dijo cómo desbloquear los bloques que nos faltan hemos conseguido el bloque rojo que es el de la gorra voladora nos faltaría uno verde y otro azul me lo dijo lo leí dije guay buena info pero no me enteré de nada así que en ese plan estamos debería activar lo de las los cañones en este nivel es que es muy peligroso pararse ahí vale está la monedita que estaba escondida y que no sabía yo dónde estaba y la última estará aquí y ahora nos spawnean a la estrellita vale este es el man que ha perdido su cuerpo por lo visto y hay que encontrarlo y nos da otra estrella oh no he llevado los viajes astrales al extremo mi cuerpo se ha derretido no sabrá de algún cuerpo que esté buscando una cabeza ¿verdad? se me va a congelar la cabeza si sigo así es que se congele estos man son enemigos así que no están muy por la labor de colaborar en este en este nivel ay 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 eso si nos aplasta nos hace pupa vale la estrella está allí bailearé uh here we go cuantas hemos pillado en este nivel bueno en este nivel no en este episodio tres estrellas vamos a por la cuarta ah vale ahora puedes abrir la puerta de la estrella grande esta es la que atraviesa los speedrun con el conejo el conejo como pillamos la estrella pues ya no está ese es el problemilla y cuál es esta de aquí arriba no debes ir por abajo esta no uh 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 vale nos faltaría otra llave de pauser para abrir ahí vamos a mirar qué más podemos pillar esa no me la sé juega laberíntica arenas cambiantes y aquí llegamos a pillar alguna diría yo que sí me suena de hecho el nivel anterior que hicimos fue este a ver qué pone aquí dispara la aguja vale esto es fácil creo es sencillamente engancharse allí donde está la vida y saltar al cuadradito ese que es el amarillo que tiene una estrella vale ahora lo vemos no pasa nada tú toma nota apunta voy a dejar un like un super chat que están activados por algo ostras nos hemos quedado cortos ah y la estrella es al abajo por eso necesitamos el el cuadrado verde que es ese de ahí que diría que su función es convertirnos en metal mario y que no nos afecten las corrientes acuáticas supongo efecto botas del celda vaya a ver así voy a pillar la vida porque soy un avaricioso vale ahí es donde tenemos que saltar y esto se merece un buen like nos falta una en este nivel pero hace falta activar eso creo que dijisteis que era en el nivel donde ya estuvimos pero no estuvimos no lo sé era donde el conejo algo de donde el conejo no voy a leer el comentario no puedo ahora mismo pero sería por aquí y dijisteis que era dentro de un nivel esto se puede abrir vale abrimos esto no sé para qué la puerta está reaccionando al poder de la estrella y se empieza a abrir lentamente a este nivel si me suena es este nivel donde se desbloquea asalta el submarino de pausa a esta si me suena este nivel porque lo hacen los speedrun a este nivel tiene o sea esta música tiene copyright por eso en el episodio anterior está esta parte emoteada y seguramente en este también voy a ir pausando para ir notificando de que seguramente nos metan copyright porque la gente hace remixes con las canciones de super mario los malditos y les ponen copyright o sea no es suficiente copyright que pueda meter nintendo sino que a los usuarios que crean sus remixes en su casa con su programita le meten copyright como si fuera suyo o sea lo de que te lo meta nintendo ya se lo vamos a pasar porque nintendo tiene más derecho que cualquier random que haya creado un remix vale esto como es seguramente me tira aquí en media hora de hecho voy a quitar la música esta maldita mosca se me mete en toda la nariz vale por lo menos en este nivel vale en el nivel acuático quito la música y luego la pongo a ver pum pum ya no que yo esto no lo sé hacer yo lo he visto pero no tengo las skills ay 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 seguro que hay una manera más fácil de subir como esa seguro que es en este nivel donde se desbloquea los cuadraditos esos los cubos que nos faltan a ver ay 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 claro esto si lo haces es con triple salto si no no lo haces será allí este botón puede ser veis esos son los dos cubos que nos faltan por desbloquear a ver esto es para subir ahí pues fácil fácil y sencilla ya vuelvo a poner la música no rayéis ah y ahora esto nos lleva a un nivel de pause el cual seguramente failé voy a poner la música a ver el sonido más o menos como estaba se me está cruzando todo el rato la misma maldita mosca así y ya a ver muy buena esa espectacular increíble hándicap de la maldita mosca cruzándose era de esperar mamma mía lo que no sé es porque es invierno y sigue habiendo moscas en fin cambio climático no let's go bueno esto me lo tanqueo esa es aquí me voy a esperar no voy a sergio ostras ostras que se valentonan bueno buen intento vamos a intentar subir con el palo ya puestos aquí hay una estrella no me acuerdo ya decía yo oh no monedas rojas odio colectar monedas rojas madre mía que ha hecho de salto que pega este man bueno podría haber salido peor no te quemes el culo y me muero no me lo puedo creer hemos caído en la lava justo tres veces lo suficiente como para palmar en fin here we go al menos nos podemos hinchar a vidas las vamos a perder al toque al toque milay ayayay ya se podría enganchar ahí directamente a ver no se puede hacer alguna triquiñuela tipo subiendo por aquí que digas no siempre aprieto primero primero el botón del salto antes que el de el de agachar el culo ahí está ah que esto gira no veo aquí nos estamos hinchando a vidas no veo a ver mario hijo mío hay otra vez la misma esa es esto es una estrella no lo sé diría que no palmar nos vamos a tirar nos vamos a tirar en el nivel de bowser 48 minutos como la otra vez y esto y esto porque no me cura ah bueno no me lo creo voy a curarme del todo aquí no hay estrellas ocultas o algo tiene que haber así no es como lo haría un speedrunner pero funcional ya si viene bowser así la agarramos bien de esa colita bowser con sus texturas hd que tampoco mueve la boca el diseño original de bowser de mario 64 es un poco como el primer diseño de de charmander de pokemon en el sentido de que charmander tenía una nariz que flipas no sé que he hecho pero funcional no no ha servido ah vale solo hay cuatro pinchos a ver bowser bowser también tenía los ataques de charizard a la lanzallamas ahí está muy cerca del borde pauser vente para acá ah bueno la hice bien ya se ha muerto se ve que lanzar lanzarle una vez ahí está jajaja xd y nos da la llave la llave con otro diseño porque el diseño original no deja de ser una llave del celda el ocarina of times o lo que sin el ojo pues se nota que han reciclado ahí nosotros dándoles vueltas con teorías y es que simplemente que reciclan los diseños vamos a ver si podemos pillar alguna más ya que estamos este no nos daba una estrella gratis ah no no está aquí donde estaba el el toad o ya la pillamos diría que ya la pillamos había un toad que este no es que nos da una estrella de gratis es por aquí no o sea por descarte es aquí sí este man ah ya nos la dio ah no vale está gratis here we go y este nivel que es la bestia del lago si aquí ya vinimos no ah pillamos la fácil porque vinimos sin quererlo vale vale y como se pilla oficialmente esa de ahí es en este nivel donde se activa a ver Ezequiel nos decía no se queda un ascensor así que puede ser esto no sé yo estoy todo perdido super mario first time si soy de hecho la música esta me suena más del super mario deluxe que no deja de ser el mario de la nes el primero de todos pero coloreado para la gameboy color esto es veneno your face aquí no hay algo oculto esto parece veneno i don't know where i'm going yahoo era un tobogán todo el rato bueno te ponen aquí un mapa este mapa tiene que ser tocho esto es para volver de hecho diría que esta plataforma del suelo estas es lo mismo que en el primer donkey kong donkey kong que era super mario pillando los martillos para romper los barriles tiraba donkey kong serán así tremenda refe hay que pillarla pues claro eso lo pillas con ya una una edad y experiencia en el año de lanzamiento con cinco añitos vale pillamos esta de aquí igual es esta puerta por la que hay que ir aquí hay una estrella ¿no? no es una vida vale hay que pillar esa estrella ¿no? o intentarlo where are you going Leon vale aquí nos vamos a comer un torrado porque hace falta el cuadrado este ¿no? el culo que será para ir debajo del agua supongo vale este es el lapras primigenio ¿no? es un lapras con cara de Yoshi una cosa muy muy rara aquí está aquí está bicho según el comentario había que subirse a un dragón ¿no? con un dinosaurio ¿esto es el dinosaurio? que no sé yo dinosaurio me suena del Mario Odyssey vale ese botón si le damos nos lleva a una estrella puede ser I don't know Rick ¿esto cómo se pilota el bicho este? así vale estrella gratis seguramente no se coja así pero bueno es la que hemos pillado vamos a pillar una más 8 monedas rojas no quiero pillar monedas rojas me dan cringe nada nada ha sido un error de cálculos esa se puede pillar los espirranos hacen así hacen aquí un un wow es que a mí el joystick no me responde tan rápido como para como para hacer ahí un giro rápido ¿sabes? no sé por qué imagino que será por culpa de la versión esta de de pc pero ¿veis? tiene que hacer como un giro entero mario a ver yo no tengo tanta skill como para pillarla ostras que de hecho no sé ni cómo se pilla de normal ya estamos con la mosca otra vez vale esta es la que ya pillamos y si voy para allá aquí no hay nada pues maldita mosca ahora en todo hay que reiniciar se pone se pone en el micrófono se pone en mi nariz se pone en mi ojo la maldita mosca vale aquí ¿cómo sería? mierda oye que me mata esta cosa si yo lo que quería es mirar para arriba vale ¿cómo subo ahí? supongo que será por aquí y esto es para bajar no para subir la subida tendría que estar por aquí cerca ¿no? no sé cómo se sube la verdad tendría que haber otro ascensor por aquí cerca y esto es para bajar aún más ah bueno podemos pillar otra que vaya por allí ¿no? ah mierda pensaba que esto ¿qué? este enemigo que veis aquí de Super Mario el topo ese es de un videojuego de Miyamoto que era de un topito obviamente que eran niveles muy básicos y un poco cutres pero fue su su juego así que Nintendo recicla de todos lados aquí hay otro de estos pero es que no los podemos usar al menos por ahora aquí no hay nada y si reinicio el nivel me dejo derechas igual si va por aquí que podría ser sí puede ser ¿no? no esto es para pillar las monedas rojas más para arriba no puedo ir bonita pirueta aquí está donde lleva al principio vale me sirve hay que ir otra vez donde el Digimon ese el Lapras como he ido antes no lo sé por allí sí puede ser vale sí era aquí estaría muy descabellado hacer guaju debajo del agua no hay nada no no hay bananas como en el Donkey Kong 64 vale podemos pulsar esto eso está bien ¿cómo? os preguntaréis así está claro que no pero oye ¿por qué no hace culeada? a ver checate esta no no ha servido no me lo creo no me lo creo ¿por qué no sirve? a ver Lapras ven a ver si tengo que pillar impulso o algo lo que no sabía yo es que esta cosa se puede pilotar esto yo juraría que le he dado a este botón haciendo esto y se abría esto de aquí a ver si va a ser más fácil de lo que pienso y es solo hacer así no igual vamos a necesitar el Mario de metal o algo no 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 hace falta o sea meterse un buen chapuzón así pero es que la sombra engaña mucho al no tener RTX ¿sabes? no pues sudando.com habrá que entrar por aquella puerta subidos a este bicho lapras con cara de Yoshi no para el otro lado perro ahora para el otro para allá ahí 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 pensaba que era suficiente pero no a ver lapras ven ay dios me estoy mareando un cristo a ver más cerca esa es aquí tiene que haber una estrella por narices es porque lo digo yo y punto más fango bienvenido al mundo de la gorra de metal cuando cuando pises el botón el botón botón verde todos los bloques ah vale esto es como el minijuego y eso que había ahí detrás vale ya tendríamos Mario de metal aquel es el botón verde y aquí también vamos a tener moneditas rojas que recolectar vale 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 guardamos vamos a pillar las monedas rojas o intentarlo esto es para ir bajo el agua fácil ahí está ahí no debería spawnear la la estrellita encima puede saltar aprende Link eh no esto que es un timo no maldita sea quería pillar las monedas bueno pues lo vamos a dejar ahí vamos a contar eso como estrella y ahora en teoría se desbloquea debajo del puente algo debajo del puente del Hyrule este aquí oye no veo nada me habéis engañado eh tengo una ah las monedas son de Wario vale vale pues habrá que volver oye lo que no quisiera es que se me llene toda la pantalla de de esos simbolitos de las llaves en fin espero que os haya molado el videogame de hoy bueno el capítulo de hoy 36 minutazos eh let's go déjate un like y hasta la próxima cracks thanks ¡Gracias!